Buenas tardes, damos inicio a la sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, siendo las 12.39 del día 22 de diciembre del 2021. Le pedimos a nuestro secretario relator que si nos nombra lista de asistencia. Con mucho gusto, Presidenta. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. El ciudadano Francisco Javier se encuentra ahorita enfermo y nos pidió que se le justificara la asistencia. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Hay corum. Pasamos al siguiente punto, por favor. Voy a dar lectura al orden del día, si me permite. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte de la ingeniero Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, para que se revisen y, de ser posible, se aprueben las reglas de operación para el programa Rempedrados 2021, dentro del cual se tiene contemplado realizar tres obras aprobadas bajo el Acuerdo de Ayuntamiento Número 076-2021, diagonal 2024, de los caminos Latinaja-Santana, rumbo a la Cebadilla y Milpillas de abajo. Punto número 4. Puntos varios. Punto número 5. Clausura. Es cuanto. Si están a favor de aprobar la orden del día, a favor de levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Punto número 3. Solicitud por parte de la ingeniero Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, para que se revisen y, de ser posible, se aprueben las reglas de operación para el programa de Rempedrados 2021, dentro del cual se tiene contemplado realizar tres obras aprobadas bajo el Acuerdo de Ayuntamiento Número 076-2021, diagonal 2024, de los caminos de Latinaja-Santana, rumbo a la Cebadilla y Milpillas de abajo. Gracias, secretario. Bueno, la petición es autorizar las reglas de operación del programa de Rempedrados 2021, de octubre a diciembre del 2021. En octubre quedaron pendientes de elaborarse o de trabajar estos caminos, mismos que ya se está por iniciar su trabajo. Nada más necesitamos revisar las reglas de operación y, en su caso, aprobarlas, para que pueda proceder ya lo que es el trabajo y el pago a los empedradores. Se les entregó copia de las reglas de operación, las tienen en sus manos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Ninguna. Si están de acuerdo, entonces, lo ponemos a votación en el punto número tres de la orden del día. Quien esté a favor de aprobar las reglas de operación del programa de Rempedrados 2021, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguno de ustedes tendrá algún punto vario? Ninguno. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Siendo las doce cuarenta y tres, damos por clausurada la sexta Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.